Esté contigo, este no es más tan extraño Esta locura que no me deja ser Y esta noche que no ves de luna Y tú que te has ido para no volver Este cartel de cine que no brilla Y estas velitas que no arderán Este concierto de gotas de lluvia Son mi soledad Este es prohibido para mí tan lejano Y tu recuerdo me taladra la piel Y entre tus besos yo me muero de noche Y si llega el día me despierto sin fe Y si te tengo yo me inundo de vida Si no te tengo que más puedo perder Y ya mis ojos lloran tu despedida Para no volver No puedo estar sin ti mi sol No puedo ya vivir mi amor Si te alejas de mí verás Que morirás Me duele el cuerpo de llorar No siento el alma si no estás Si me alejo de ti Ya sé Que moriré Esté contigo Este no estás tan extraño Y esta locura que no me deja ser Y esta noche que no ves de luna Y tú que te has ido para no volver Este cartel de cine que no brilla Y estas velitas que no arderán Este concierto de gotas de lluvia Son mi soledad No puedo estar sin ti mi sol No puedo ya vivir mi amor Si te alejas de mí verás Que morirás Me duele el cuerpo de llorar No siento el alma si no estás Si me alejo de ti Ya sé Que moriré No puedo estar sin ti mi sol No puedo ya vivir mi amor Si te alejas de mí verás Que morirás Me duele el cuerpo de llorar No siento el alma si no estás Si me alejo de ti Ya sé Que moriré 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 Gracias.